¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? Caminar y entre sus pasos dejar ver ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Madre nuestra que estás en la tierra En los pueblos de los Andes La madre tierra, la Pachamama Celebra durante el mes de agosto Su fiesta grande Bailan y cantan sus hijos En esta jornada inacabable Y van convidando a la tierra Un bocado de cada uno De los manjares de maíz Y un sorbito de cada uno De los tragos fuertes Que les mojan la alegría Y al final Le piden perdón Por tanto daño Tierra saqueada Tierra envenenada Y le suplican Que no los castigue Con terremotos Con heladas Con sequías Inundaciones Y otras furias Esta es la fe más antigua De las Américas Así saludan a la madre tierra En Chiapas Los mayas tojolables Vos nos das frijoles Que bien sabrosos son Con chile Y con tortilla Maíz nos das Y un buen café Madre querida Cuídanos bien Bien Y que jamás se nos ocurra Venderte a vos Ella no habita el cielo Vive en las profundidades Del mundo Y allí nos espera la tierra Que nos da de comer En la tierra Que nos comerá Y así damos de comienzo A este último capítulo De esta segunda temporada Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Acá desde la casita colectiva En el 34.1 De la televisión digital abierta Y en este último capítulo Tenemos como invitada A Jacqueline Cienfuegos Ella es miembra Del aire de Guaymallén Bienvenida Jackie te puedo decir Sí Bueno Bienvenida Jackie entonces ¿Cómo estás? Hola Sebastián ¿Cómo estás? Bueno Hoy un día frío Pero bueno Acá calentitos Acá estamos más calentitos Más calentitos que afuera Bueno Queríamos La primera pregunta Que cuentes un poco Quién sos Un poco de tu historia De tu familia De dónde sos Dónde te criaste Bien Yo nací Mira En el puerto del Callao Chinpún Callao En Lima Una ciudad muy agitada Y un momento u otro Se presentó la oportunidad De venir Que vino primero Mi esposo Arturo Llegó primero Y después bueno Vine yo Junto con el más chiquitito De los niños Porque tengo cuatro hijos Los Trillizos Y Angelo Que es el último Así que Con él vine Con el más chiquitito A conocer Mendoza Siempre me hablaron De Mendoza Por ahí Argentina Y todo Porque era una época En que muchos Viajaban buscando Otras oportunidades Trabajos Que no se presentaban En el momento En nuestro país Así que bueno Llegué Cuando me Apenas entraba Mendoza Me gustó Me gustó El clima Verde Lindo Y Cuando llegué Ya instalada En Godoy Cruz La paz y la tranquilidad De toda la gente Era más Tranquilo A lo que es Lima Me instalé Y empecé a buscar trabajo A buscar siempre Y tratar de que En la guardería Lo dejaba mi hijo Y trabajando Así que Pero después En Godoy Cruz No me sentí Como para hacer algo Porque sentía Ganas de hacer algo Me mudé A Guaymallén Que es el departamento Más grande Y donde Me instalé Fue en el barrio Llegué Un barrio Muy conocido Pero No era por su fama De ser lindo barrio Digamos de alguna forma Sino por sus Bueno La inseguridad Que había Las ferias populares Que habían Que se escuchaban muchísimo Y yo quería conocer Cuando llego ahí Lo primero Que me instalo Y Empiezo en el centro comunitario Del barrio Llegué Con Urcupiña El centro comunitario Donde había un merendero Niños Que se les daba una merienda Y me instalo ahí primero Ofrezco mis servicios Como mamás Y a ver Cómo puedo colaborar En este espacio Así que me quedo Y hicimos Me acuerdo con Un grupo de chicas Que era Rocío Beatriz Y Renzo Ahumada también Que lo recuerdo todavía Hicimos un curso De bibliotecarios Con la Mauricio López Que sería la biblioteca Ellos nos instruyeron Para armar una biblioteca ahí Y en el centro comunitario Logramos armar Una biblioteca popular A nombre incluso De Renzo Ahumada Que fue una historia En el barrio Por la misma inseguridad Lo mataron al compañero Pero bueno Lleva el nombre De la biblioteca Hoy en día Esa biblioteca Tiene libros Para interactuar Se hacían Apoyos escolares Logramos Conformar un grupo De tejedoras También en el espacio Que eran las tejedoras De Cupiña Y empezamos Con los telares De mesa Telares De bastidores Que capaz Que alguna Hacía tejidos O hilaba Y esto Le vino a recordar Muchas cosas Y sabían tejer Bueno pero Antes Te interrumpo Porque eso Es interesante Pero la idea Que lo podamos contar En el segundo Espero que cuente Un poco más De tu historia Vos decís Que te viniste Que naciste en Perú Contanos Si querés Un poco Cómo fue Tu adolescencia En Perú Y qué diferencias Hay por ejemplo Con lo que vos Viviste en Perú Como adolescente A lo que vive Hoy tu hijo Como adolescente Acá en Mendoza 15 años después Uy Es mucha la diferencia Porque en la escuela Tenías a los profesores Muy correctos El Creo que el respeto Y valorar a los profesores De lo que te enseñaban Era otra cosa Que ahora no se valora Ahora el profesor La profesora Tiene miedo incluso De decirle al niño Esto está bien Esto está mal O así O respeta O escucha las clases Allá Pones una mano Un reglazo O directamente Llamaban al papá A la mamá Y corregían esas cosas Llamás al papá Acá y la mamá Y el papá y la mamá Te quieren pegar A los profesores Ya no es lo mismo Y era otra Creo que los chicos Eran más respetuosos Valoraban mucho Los profesores Hoy en día Es distinto Mis hijos Cuando fueron a la escuela Chala Que es acá En Guaymallén Tuvieron problemas Incluso de discriminación La inseguridad Las patotas Que se llaman Para pegar a las chicas A los chicos Entonces Eso no había Antes No se veía Capaz que había menos Y podías manejarlo Pero ahora es distinto Yo he tenido que acompañar A mis hijos Hasta la escuela Traerlos Llevarlos Para evitar estas cosas Que te pegan En mi infancia Yo iba sola Venía sola No era lo mismo Hoy en día no O sea Cambia muchísimo Que Hay cosas que Se pueden mejorar Pero bueno Y como Vos me decís Que Para los que Yo vengo de Buenos Aires Igual No es lo mismo El mar que el río Pero Tenía una cercanía El río Pero como es eso De vivir frente Al mar A un puerto Tan importante Como el puerto Del Callao Que históricamente Fue la entrada A América del Sur De los españoles Totalmente Un puerto Riquísimo En todo En especial Recuerdo Ir con mi papá Y caminar El puerto Y ver Todos esos Pescados Mariscos Todo lo que el mar Nos provee Vivos Estar Comprando los directos Del Como se dice Directos De la pesca Y llevárselo A la olla Para cocinar Cuantas veces No hemos preparado Ceviche Arroz con marisco O sea Platos típicos Con pescado Lescabeche Esas cosas Típicas Que uno come Acá no Obviamente El olor Al mar La brisa Es sabor salado Acá no lo No podemos Y no No tenemos mar Pero bueno Yo he ido Y he podido ir Hasta Buenos Aires Donde si se siente Esa brisa Ese mar Pero bueno Acá uno trata De rescatar Algunas cosas Que lo puedes Buscar Y comprar Para preparar Tus platos Típicos Que es muy Bueno De alguna forma En mi casa En mi familia Siempre Las comidas Peruanas Los platos Típicos Están Nunca Como le digo A mis hijos Esto Esto es lo que Tenemos Para cocinar Hoy Y me dice Ah bien O sea Ya conocen Todos los platos Típicos A pesar de no estar Allá Porque ellos Cuando llegaron Los más grandes Tenían 15 El más chiquitito Tenía 2 años Pero fue La familia Partía a la mitad Porque yo vine Con el más chiquito De 2 años Y ahora ya tiene 19 O sea que Ay me Son 17 años Prácticamente Que estoy acá Y los otros Los trillizos Tuve que ir a Volver Y buscarlos Es una época Donde uno Pasa muchas Emociones Mucho dolor Por partir a la familia A la mitad Y cuando estuviste Sin los 3 chicos Como 4 o 5 años O sea Fue Fue bastante Y La tarea se la dejé A mis papás Entonces Esas cosas que uno dice Hay que hacerle criar A los papás Hoy Hoy digo Cómo no Cómo puedo haberlo dejado Pero bueno Fue la circunstancia Y el momento De salir a buscar algo Algo mejor Otras oportunidades Que los estoy aprovechando Porque llegar fuera Es venir a trabajar Yo creo que los migrantes Siempre hacemos eso Por lo menos los peruanos Llegamos Y lo primero que hacemos Es trabajar 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 Porque queremos un objetivo Yo creo que la casa propia Es lo primero Y seguir capacitándote Estudiar Aprovechar las oportunidades Que es un país Muy generoso Tiene muchas oportunidades Para seguir aprovechándolas Y que Que para Vamos a ir a un corte Ahí me están avisando Que ya se viene El primer bloque Pero para Ahora sí Para el próximo Vos contrate un poco De tu experiencia Cuando llegaste al barrio Ligüe De empezar a participar En una biblioteca En un grupo Tejedoras Bueno Ahora la idea En el segundo bloque Que puedas profundizar eso Y también Cómo empezaste a participar De Ligüe Y también lo comentabas Que es de él De un grupo De peruanos unidos En Mendoza De Mendoza Así que bueno Vamos a ir a un corte Y enseguida Vamos con esa otra parte De tu vida Genial Y enseguida Con variedad De contenido educativo Y de entretenimiento Quien pudiera amar Sin ataduras Mira estamos En este segundo bloque Del último programa De la segunda temporada De Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Desde la casita colectiva Por el 34.1 De la televisión digital abierta Y estamos con Jacqueline Jackie Cienfuegos Del aire de Guaymallana Y también de Peruanos unidos De Mendoza Bueno Habíamos quedado Que nos cuente un poco Vos contaste Bueno Que hace 17 años Estás ya en la provincia Que viniste con tu hijo Bueno Todo lo que significó Esta separación Y después La Juntarse Vuelta con la familia Y al mudarte a Guaymallana Principalmente El barrio Ligüe Empezaste a participar De diferentes grupos De una biblioteca popular Y de un grupo de tejedoras Que con el grupo de tejedoras Participaban De la unión vecinal Al principio Sí Estuvimos En el centro comunitario Que es parte De la iglesia De la parroquia De Cucupiña Una aula satel Y tiene un espacio En el barrio Ligüe Dentro del barrio Ahí estuvimos con tejedoras Y otras actividades Después Logramos tener un espacio físico En la quinta Que pertenecía Y estaba a cargo De la unión vecinal San Sebastián Ahí estuvimos trabajando Con un grupo de mujeres También las mismas Que se vivieron sumando Y se generó Como que el tejido Era algo que llamaba Porque no solamente Tejíamos Hablábamos de muchas cosas La violencia de género La autoestima De cada mujer Porque éramos mujeres Las que nos juntábamos Y la mayoría migrantes Y la mayoría migrantes Porque la zona de Guaymellén Es de inmigrantes La mayoría de bolivianos Peruanos Uno y otro Que son más contaditos Y tejíamos Hablábamos de economía Hablábamos de todo un poco O sea Como que el tejido Era la excusa Para juntarnos Y hablar de todos estos temas Que era más que todo También aprendíamos O enseñarnos A proteger Entre las mujeres Que la violencia No debe dejar A una desamparada Sino al contrario Acompañarla Y a que pueda transmitir También sus dolencias Y poder compartir Un poco estas cosas Después fuimos creciendo Y llegamos hasta Vender estos tejidos Íbamos hasta Cada feria Que se organizaba Íbamos nosotros Con los carritos Con las bolsas Entre todas Nos organizamos Estuvimos en el EPAR Estuvimos en En la fiesta El Camote Estuvimos en Distintos lugares En la Plaza de la Cera Incluso armamos Un gacedito Un espacio Íbamos a vender Nuestros tejidos Con Andrea Con Tiburcia Con un montón de mujeres Que seguramente Algunas se van Se van a enojar Que no las nombres Pero bueno La mamá Tibur Era una de las principales Y la mayor Que ella nos enseñaba Y nos contaba muchísimo De los tejidos Cómo ella hilaba Desde chiquitita Y que La mamá le decía Tenés que Te daban esto Esto tenés que hilar Tenías que venir con el trabajo A pesar de estar en el campo Arregándole lo ganado Y todo Pero tenías que traer Su tarea Hecha Que algunas no lo hacían Decían Y logramos Constituirnos Como mujeres tejedoras Hicimos varios caminitos Tuvimos un lindo proyecto Con los telares de mesa Después Formamos parte También del Banquito de la Buena Fe Que en ese entonces Ellos nos daban El Digamos El El dinero El préstamo Para nosotros Continuar con estos proyectos Propios Porque Después que Nosotros tejíamos Cada uno Empezó a hacer Su propio emprendimiento Y Seguíamos vendiendo Salía a un Lugar Otro lugar Y íbamos nosotros A vender Así que Tenemos experiencia En vender también Salía Y nos capacitamos En la parte economía Cómo hacer el producto Cómo terminarlo Cómo venderlo Fuimos también Una categoría A Con el producto Nos evaluaron Nos evaluaron Incluso Así que Tuvimos buena salida El Banquito Nos prestó Ese incentivo Y bueno Seguimos Después tuvimos La oportunidad De Que nos llegue Lana Lana del campo Lana de oveja Recién esquilada Y todas Las mujeres Que eran del campo Se acordaron Que en un momento Hilaban Sin querer Empezaron a hilar Logramos conseguir Unas ruecas Que son de mano Que se utilizan Para hilar En el campo Y después Se generó Otra juntada Más Con más mujeres Las warmings Puscadoras Que terminamos Hilando Y dando talleres Después de hilado Y al generar eso Los talleres Se fueron replicando Y fuimos Puntos de cultura Terminamos Haciendo un Maricio López También para Poder hacer Estos tejidos Y creció muchísimo Después las mujeres También tenemos La forma de Tejer El andino Que sería El tejido Andino Terminamos Haciendo Y construyendo Nuestros propios Telares Las con estacas En la cintura Atados Y se tejía Como lo tejían Antes Porque Las mujeres Estas sabían Un montón Las que están En el campo En tejido Desde que Tenían un ser razón Venir tejiendo Han plasmado Sus historias En los tejidos Sus colores De su zona Los animales Todos los han plasmado Son los libros Que nosotros Hoy en día No tenemos Pero en los tejidos Están plasmados Y a medida que lo ponían En práctica También reconocían Aquellos que por ahí Sabían Pero que no se acordaban Claro Porque hay gente Que lo ve Y dice Hay un dibujito No Nosotros Los que ya sabemos Sabemos leerlo Digamos de alguna forma Porque lo interpretamos De otra forma Esto no es Lo que ves Si no Significa O está Porque es De la zona Cierta característica De un animal Y los colores Porque varían Los colores Depende de la zona Donde uno vive También Bueno Y del Aiyu Cuando empezaste a participar Y contar un poco Para quienes están viendo Que es el Aiyu De Guaymallén Bien En el Aiyu Nosotros Desde que iniciamos Como las Guarmis Terminamos Constituyéndonos Después nos ampliamos Porque primero Éramos mujeres Que nos juntábamos A hacer estas actividades En horarios Donde el marido O el esposo Iba a trabajar Y cuando llegaba la hora Hay que ir a buscar A los niños Hay que ir a cocinar Porque ahí viene El marido del trabajo Entonces corríamos Hacíamos En estos horarios De tarde De siesta Después se iban sumando Los maridos Los hijos Y hubo creciendo El grupo fue creciendo Cuando nos dimos cuenta Éramos familias Entonces dijimos Acá estamos Una familia Entonces tomamos Como nombre Y para hacer Una personalidad jurídica El Aiyu Aiyu Porque es una palabra En quechua Que significa comunidad Entonces ahí formamos Aiyu de Guaymallén Salió La cual presentamos Para solicitar La personalidad jurídica Como comunidad andina Y formamos Como 36 familias Fuimos creciendo Desde los niñitos Que van creciendo Ahora ya están Algunos somos abuelos Y crecieron Y se van sumando Los más chiquititos O sea que Hemos crecido muchísimo Ahí tejemos Hilamos Damos talleres Hacemos apoyo escolar Hay un pequeño merendero Que también tenemos Desde una merienda Y comida Porque también hacemos Comidas con las mamás Tenemos un espacio De secretaría migrante Que se fundó Hace Uy ya me olvidé Como 3 años 4 años Que tenemos ¿Con la formación ecuménica? ¿O no? En su momento Fue como más Popular Más de las organizaciones Populares En ese entonces Era El espacio De Bueno MP Bueno ya me acuerdo Movimientos populares A cargo de Este Ay no voy a olvidar De la La dignidad De la Claro la que está Sobre calle España Que Calle España Y bueno Hicimos muchísimo Contacto con ellos Que se generó Este Este espacio Porque nosotros Como Comunidad Teníamos agentes Sanitarias Que trabajamos En el barrio Pero desde antes O sea no era Desde ahora Sino nosotros Conocemos la problemática De la comunidad Sabemos Que es lo que hay acá Que es lo que hay allá Que barrios tenemos al lado Y con ese fin De que nosotros Siempre estábamos Asesorando Cómo hacer un trámite Ya conocíamos Nosotros Que se hace acá Que se hace allá Último salió el radio Para poder hacer Un trámite Y la gente Que no sabe escribir Ni leer No lo puede hacer Entonces nosotros Como agentes sanitarios Conocedoras de esto Fuimos asesorando Entonces de un momento A otro se inauguró Esta secretaría Que funciona dentro del Ayo Que seguimos asesorando A los migrantes O sea no discriminamos Países Simplemente ayudamos Por el simple hecho De ser un migrante Y fuimos creciendo La secretaría se armó Se mantuvo Sigue vigente Porque nosotros A la larga Seguimos En el mismo trámite Hoy en día Tenemos muchas consultas Nos han generado Por ejemplo Se generan boletas Del RADES Que no se puede pagar En Banco Nación No se puede pagar En el Correo ¿Dónde pagas una boleta Para ir a hacer tu trámite? Bueno Hay cosas que Han quedado ahí Pero siempre capacitándonos Como agentes sanitarios Y algunas compañeras Que están dentro del Ayo Y también se capacitan La maestra La otra gente sanitario Para estas cosas Volcarlas a la comunidad Con talleres Y otras experiencias Que tenemos Y en la Digo Porque yo tenía la idea De esto Por prejuicioso O por no conocer Que la mayoría Las familias del Ayo Eran de Bolivia Vos sos de Perú Y hay otros países Que Personas de otros países Que conforman el Ayo Estuvieron Sí Las colombianas Las colombianas Unas chicas Que también aportaban Incluso hacían Corte de pelo gratis Ellas venían Se capacitaban Tenían sus espacios Que se capacitan Y después venían con nosotros Y colaboraban En diferentes merenderos De la zona Íbamos a cortar el pelo O sea Iban a hacer La parte de peluquería Social Digamos De parte de la Yo sí Estuvimos Que ahora una viajó La otra está En proceso Con su hijo Que está Delicado de salud Pero bueno Siempre hemos tenido Personas que se acercan De otra nacionalidad Que nosotros Siempre le mostramos Cómo hacemos El rescatar La cultura Más ancestral En el espacio Porque creemos Que son las cosas Que no debemos perder Las que tienen que estar Vigentes todavía Porque nuestros ancestros Han tenido A pesar de no tener libros No tener un reloj Pero ellos sabían Cuándo cosechar Cuándo sembrar Sabían Hoy llueve Mañana no llueve Esas cosas se veían antes Ahí pensaba En esto que decías recién Porque la otra pregunta Tenía que ver con Vos decías Que le pusieron Ailu Porque en quechua Significa comunidad Y era el centro De decisión Y de organización Y de participación Tanto de los quechua Como de los aymarás Entonces La importancia Que tiene rescatar eso Y lo que significa La palabra Y el valor Que ustedes le están dando En el territorio En este caso De Guaymallén Tal cual Nuestro grupo Ha sido conocido Sigue siendo Nos pueden visitar También en el Facebook Lo pueden encontrar Y ya vamos a ver Si estamos presentando Unos proyectos Y hay una actividad También que este domingo También se va a hacer Así que cuando salga el Facebook Lo vamos a compartir Que es muy importante Seguir trabajando Como comunidad Para la comunidad Yo creo que estamos abiertos A todo el que quiera Conocernos Los talleres Se están dando En diferentes lugares Así que El bienvenido a todos Bueno Estaremos ahí atentos Y atentas también A esta invitación Vamos a ir a un corte Para el segundo bloque Pero te voy a hacer La pregunta Para que la vayas pensando Yo te dije antes Que la idea En el último El programa Llamas Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Que es una frase Que se hizo conocida Por Eduardo Galeano Y que la idea Es que Esto de que Te gustaría cambiar De lo que sos De tu De tu Organización En el espacio De donde estás participando De tu participación O de algo más social Y colectivo Que también Creas que tengamos Que cambiar Para mejorar Lo que somos Así que bueno Vamos a ir a un corte Y enseguida Seguimos con más Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Quien pudiera amar Sin ataduras Y ya sabes Y ya sabes Y ya sabes Hay un corte Con variedad de contenido educativo y de entretenimiento. Con variedad de contenido educativo y de entretenimiento. Con variedad de contenido educativo y de entretenimiento educativo y de entretenimiento educativo. Con variedad de contenido educativo y de entretenimiento educativo. Bien, estamos en el tercer y último bloque de este último programa de la segunda temporada. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Acá en la casita colectiva por el 34.1 de la Televisión Digital Abierta. Estamos con Yaquí Cienfuegos del AIU de Guaymoyen. Y de la agrupación Peruanos Unidos de Mendoza. Y había quedado pendiente de eso. Cuéntanos un poco cuál es la tarea y cómo surge ese espacio de organización de las familias o de los migrantes peruanos. Esta organización tiene historia. Ya hace mucho que están organizados. Lo que se está haciendo últimamente y que ya salió es la personería jurídica que acaban de salir. Y faltan unos detalles que es para pulir, digamos, y terminar todo el trámite. Pero muy bien, ahí tenemos al presidente Henry, que es muy arraja tabla, nos tiene así. Tenemos muchos comprometidos en la comunidad, donde nosotros siempre estamos presentes para, más que todo, visibilizar nuestra cultura también. Desde la comida, danzas típicas, bailes, todo lo que se refiere a la cultura peruana. Y próximamente vamos a hacer un concurso a nivel, todo lo que quieran inscribirse acá en Mendoza, un concurso de historia. Para generar un poquito de, la misma historia, compartirla acá con todos los que quieran participar. Abierto a todo el público va a hacer. Se va a generar un flyer para poder invitar a todos. Y en este grupo, bueno, tenemos mucha gente de distintos lugares del Perú, que en su momento se ha participado de algunos espacios. Hemos estado hace poquito, el 28 de julio, celebrando acá en la Plaza San Martín. Estuvimos haciendo una gran, el Día de la Independencia, celebrando, o recordando más bien el Día de la Independencia. En Chaclas de Corea también hubo una actividad muy grande también con toda la comunidad. Se hizo también y estuvimos ahí presentes con el consulado, que también nos acompaña mucho. El señor consul Alberto Jara es muy comprometido con la comunidad. Trabaja en los barrios. Si hay alguna problemática, va, está presente. Soy miembro incluso del Consejo de Consulta, que es 2023, 2024, donde somos un ente referente de la comunidad y somos como el nexo entre el consulado y la comunidad, que nosotros les llevamos las inquietudes, tratamos de velar por los derechos de acá, de los peruanos que estamos. Y el consulado tiene que hacerse presente. Entonces, hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando. Va a haber otra elección este año en septiembre para los consejos de consulta y se tienen que postular en septiembre. Tiene que haber como cinco o seis miembros para poder hacer nuevamente otra elección. Y la comunidad tiene que ir a votar. Bueno, la pregunta que te hacía era qué es lo que te gustaría cambiar o lo que quisieras cambiar más que te gustaría de lo que sos o de lo que somos colectivamente como sociedad para mejorar esta sociedad que vivimos y que haya un mundo donde vivamos un poco más seguros y con todos los derechos y garantías. Claro, a ver, yo creo que cambiar algo mío no creo. Creo que nosotros tenemos cada uno errores, aprendemos de los errores y creo firmemente que uno tiene que atreverse a hacer algo. Si uno lo piensa, lo piensa. Si lo hago, no lo hago. Es como no hacer nada. Hay que atreverse a hacer algo. Yo soy muy espontánea, soy muy decidida. Cuando hay algo que hacer, me enfoco en eso y lo hago. Creo que no lo pienso. A veces me tiro piletazos y hago así. Pero porque yo creo que las oportunidades hay que aprovecharlas. Y no cambiaría mucho de mí, creo yo, pero en la sociedad sí creo que debemos ser más unidos. Porque yo creo que, por ejemplo, en inseguridad, si estás unido con los vecinos y decís, mira, en tal lugar o en tal esquina o en tal parada hay estos problemas, tenemos que salir entre varios, acompañarnos en ese horario. Y estar más unidos para que no se generen estas cosas. Pero bueno, hay muchos lugares que ya tienen cámaras de seguridad y todo. Gracias, yo he visto que en el barrio de Ligoya también aparecieron las cámaras en las paradas. Así que, pero creo que la unión hace la fuerza. O sea, el conjunto es más fuerte cuando nos unimos y que la población debe trabajar así unida. Ahí pensar esto que decías de unirse, digo, algo que vos venías haciendo, ¿no? Con el aire de Guaymallén, con los peruanos unidos de Mendoza. Y pensaba también esto que leía al principio de ese texto del mes de agosto de la Pachamama. Y cómo también acá en Mendoza, pero bueno, en gran parte del continente latinoamericano, principalmente los países que están sobre la cordillera, se están también organizando para defender y cuidar la Pachamama, ¿no? Porque hay muchos intereses que han puesto sus ojos y sus garras sobre la cordillera para sacarle todo sin pensar el impacto. O pensándolo y sin importarle mucho el impacto que eso tiene para la tierra, para cultivar, para el agua que tomamos. Yo creo que es muy importante lo que estamos pasando, porque ahora tenemos un cambio climático que no nos esperábamos, pero en realidad esto se venía por lo mismo que genera esto, el trabajar la tierra de más, el hacer muchas minas acá ya, estamos explotando mucho la tierra y nos está generando estos cambios climáticos. Tenemos el agua contaminada, o sea, esas cosas están influyendo muchísimo. Yo creo que la concientización en estas cosas debería ser también otro, como un, digamos, como que hay que empezar a, nosotros mismos a generar, no residuos, por ejemplo, y si los generamos, tratar de recolectarlos, como a veces en el año nosotros hemos tenido la oportunidad que a los niños les hemos enseñado que en una botella descartable todo lo que sea bolsita, plástico, se guarda ahí y se empieza a juntar. Todo lo que son latitas por otro lado. Entonces vamos generando un poco de concientización, que los más chiquititos aprenden más rápido, absorben, y lo hacen algunos. Y después pensaba también en algo que, yo soy profe de historia y siempre me interesó mucho, digo, de todos los pueblos que se organizaron y que son nuestros antepasados, el pueblo de Himalaya y de Keucha por el concepto de la reciprocidad, lo que significa que hoy esto, yo te puedo ayudar a vos y mañana cuando una familia lo necesite, y así ha funcionado históricamente en las culturas andinas y lo difícil que es que quienes no somos parte de esa cultura nos apropiemos de ese concepto de reciprocidad que así creció y desarrolló el mundo incaico. Claro, acá se hace, se hace, se practica también con las comunidades, por lo menos en la zona donde estamos, en el Higüey y aledaño, en la zona de Bermejo, Belgrano. Cuando yo he tenido la oportunidad de construir parte de mi casa, hemos ido del Higüey todos, y cuando Lucía iba a construir también hemos ido para allá. Y así hemos intercambiado grupos para poder ayudarnos unos a otros, porque creo que eso viene desde añares, desde los ancestros, y que hoy en día tendría que seguirse practicando, no creo que esto afecte nada, al contrario, nos une más como grupo, como comunidad. Bueno, y antes de terminar, ¿algún mensaje que quieras dejar para quienes están viendo el programa? Y nada, no juzguen al libro por su portada, creo yo. Y atreverse a hacer algo que uno no lo quiera hacer, pero si no te atreves nunca vas a poder saber si lo puedes hacer. Bueno, antes de terminar también te hago hacer, este es el auspiciente que tenemos en el programa, que son los vinos Ramona, para que lo puedas compartir con tu familia, o con el aire o con quien quieras, es una cooperativa que funciona en Altos del Ovidos, en la valle, y bueno, ellos siempre colaboran con este presente para quienes vienen al programa. Bueno, gracias Sebastián, gracias por las chicas que estaban muy atentas, y nada, bueno, esperamos vernos nuevamente en el barrio, en la zona, en el centro de salud, ya vamos a ver otros recorridos. Ya nos vamos a volver a encontrar. Bueno, así hemos llegado a este último programa de la segunda temporada de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Agradecer a Guille y Jenner este programa, pero a todo el resto del equipo del canal, a Gustavo, a Aye, a Ema, a Sil y a la Noe, que son parte también de este programa. Y bueno, despedirnos hasta la próxima temporada, sigan siendo parte de Giramundo, sigan viendo la tele, el 34.1, y también siguiendo nuestras redes en Giramundo, en Facebook y en Instagram, en Twitter, y también viendo nuestros materiales en el canal de YouTube. Y por último, bueno, como todos los programas, y más en este contexto en el que estamos viviendo, donde a los funcionarios les encanta ir a visitar a los genocidas, recordar y exigir la apertura de todos los archivos de la época de la dictadura, que queremos saber dónde están nuestras y nuestros desaparecidos, nuestros 30.000 detenidos y desaparecidos. Así que bueno, seguimos exigiendo como Giramundo que se haga justicia con ellas y ellos. Nos despedimos hasta la próxima temporada y hasta el juego. En Ramón Avino somos un grupo asociativo autogestivo, que trabajamos con lógicas cooperativas y solidarias. Nuestra bodega se encuentra en la finca La Virginia, un pequeño establecimiento, ubicado al norte de la provincia de Mendoza, en la localidad del Alto del Olvido del departamento de la Valle. Elaboramos alrededor de 10.000 litros al año y comercializamos nuestros vinos dentro de la economía social a través de redes de comercio justo. Apostamos a esta forma de comercializar, en donde el vino va desde nuestras manos hasta la mesa de quienes lo consumirán. Nuestro quehacer está encaminado hacia prácticas sustentables y agroecológicas, respetando el ambiente a las personas involucradas en la elaboración del vino y también en quienes lo consumen. Si querés saber más, búscanos a través de las redes sociales y podés conseguir nuestros productos en las redes de comercio justo. Nuestro quehacer está encaminado a las personas involucradas en las redes sociales. Nuestro quehacer está encaminado a las personas involucradas en las redes sociales. Nuestro quehacer está encaminado a las personas involucradas en las redes sociales.